Estamos de regreso para este gran partido de fútbol, ¿cómo juega la H? Importantísimo para el Vasco Aguirre. ¿Qué podemos esperar de esta formación? Ofensiva Rigoberto Rivas, Alex López, Edwin Rodríguez. Su tarea en el partido, silba el árbitro, señoras y señores. Recupera rápido la bicolor, el Machín Álvarez mete un trazo largo. Los que juegan en la Premier League, ahora Quiñones, centro por abajo, muy cortito. Y Huerta va en el costado para donde ya viene Jiménez, clavó el intento. Primero poste, el rechace a la media luna. Llega el chino, Huerta parece cometer falta el árbitro, señala Leite de la ventaja. Se viene la contra por parte de la bicolor. Y mueven Álvarez, Jiménez, Álvarez. Y aquí está Quiñones. ¡Palo! La pelota la raspa. Palo pide en corte. Con su público, alentados en ese aspecto de tratar de ganarle. Aquí está el susodicho Rivas. Rivas toca por adentro con Álvarez. Le da una pelota sin ventaja. Van a la dividida durísimo ahí con Chávez. ¡Ay! Salvarco, tú no eres del Estado de México. No, 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 es verdad. Tienes razón, insisto. Pero hay que quedar bien. A ti no te quieren en Brasil. Acuérdala con nuestro bono de bienvenida de hasta 5.000. Vive la experiencia. Tocar, si no es con Rodríguez y con Rosales, los demás. Y va a ser Jiménez. Y llega Jiménez y le pegó la barrera. Como suena figura, metió gol contra Estados Unidos de esa misma zona. Dame la maldita pelota. Estaba Sánchez, intentó la pared. Se terminó por frenar. Evidentemente ya metió la pelota con Quiñones. Quiñones se junta con Jiménez. Jiménez pedía falta. Huerta, se la dan. Y ahí, ahí. Y por consecuencia será tiro libre. La pelota para que busque equivocarse el equipo mexicano. Rebote. Interesante. Duelazo entre Angulo y Álvarez. Falta del mexicano. Están calientes los hondureños. Mano a mano contra Nahar. Llega. Ya ganó Huerta. Sigue Huerta. Gana. Mete el centro. Casi la mete en su portería. Menjibar. Será tiro de la cero. Han ganado todos los visitantes en esta ronda de la Nations en la CONCACAF. Veremos si México lo logra Huerta. Le van a sacar la amarilla. Huerta tiene que leer el juego. Dirían por ahí, doctor. Read the room. O sea, lee Álvarez. Álvarez intenta ahora con Benguche. Benguche le están haciendo también candado. ¿Qué hace Jiménez? Metió la lanza. Se equivocó Maldonado. ¡Jiménez! Por poco termina mojando. Esas pelotas que le pican a los centrales. Metió el cuerpo en dos ocasiones cuando gana cierta posición. Después de 45 minutos el partido es ganable. Llega Huerta. Intenta. Bala dividida. No hay falta de nadie, dice Walter López. Al final de cuentas cuando quería cocción. El juego ya es mucho más de valientes. Y quiere acabar con gol. Está jugado el equipo hondureño. Llega Rodríguez. ¡El disparo! En el fondo François correcto. No da rebote. Gana bien en ese palo. Las dos ocasiones que le han pateado. El tipo ha estado muy bien ubicado. En la segunda ya no va porque venía de frente como locomotor a Flores. Que aparte le gusta meter la pierna. Esto es falta de angulo. Y será tiro libre. Y se acaba de salvar de la tarjeta, Warrior. Sí, aunque no se salva la para Quiñones. Va a ser gol de Jiménez. Va a ser gol de Jiménez. No. Menjibar porque el centro fue muy malo de Quiñones. Luego Menjibar exagera. Cualquier cosa. Están buscando. Grande de México. Huerta. El único amonestado del partido. Va contra... De Yedlago. Sí, sí, sí. No, no. Y más difícil porque ahorita está complicado salir de Moquete. Lo peor de todo. Pero bueno, vamos a un tercio de este macabro encuentro. En donde insistimos después de lo que inventó Jiménez. Porque Jiménez se lo sacó de la galera en la pelea individual. El juego no genera una jugada. Angulo le tiene que entrar de una. Llega el centro bastante elevado y muy pasado. Cuenta la bola y la termina dejando con Benguche. Benguche le metió el pecho. Se junta con Álvarez. Salió volando Benguche. Es la quinta falta de Angulo. En vez de salir al área, va reculando, reculando, reculando. Le hace un traje de toreo. Najar. Najar quiere hacer una jugada individual. Será complicado. Da la vuelta. La pelota la terminó frenando. Honduras hizo cualquier cosa. Najar aguanta y engancha. Endijero ha tocado la bola. Atención con Rosario. Sua en el fondo. Muy bien, Memo ahí aguantando. Porque... Aparece otra vez Orbelán. Filtró la bola. Interesante. Veremos el disparo. Otra vez intentó ahora Sánchez que se metió al área como media punta. Impactó la pelota. Salió desviada. Y se fue. Aparece para aguantar las cosas álabres. La levantó en la zona de Rodríguez. Y Rodríguez la pone para Benguche. Bueno, intentó ponerla para Benguche. Pero, o sea, me parece que además es que aparte es bravísimo. No, 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 no es otra cosa. Es ahí donde debe existir el atrevimiento. Santa, Montes. Rodríguez le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Entrega el rebote Ochoa y mete el gol. Palma primera que toca. Madre santa la salida de México desde el mundo. ¿Qué están haciendo? El partido estaba controlado y muerto. Madre santísima de todo. Con benditos. Dios. Entonces, ahí tienes el fútbol en tus manos. Bueno, pensamos que la única manera que Honduras pudiera hacer esto era que viviera un error grotesco del equipo mexicano. Y bueno, lo vino. No, ya lo decía Guerrero. Entonces llegó Romo. Romo le pegó horrible. Y quiso que tenía palma por el costado. Honduras quiere tratar de hacer el segundo en un partido que no le pasaba nada. Metió túnel y aparte lo bajan. Estamos contigo, Warrior. Sí, Flores está bastante dolido. Se acerca ahí. Arranca Sánchez, toca y viene. Atención con Martínez. Atención que aquí está el empate. ¡El disparo de Romo! ¡Va donde justo estaba Mengiba! De las pocas ocasiones que si algo tiene Romo es que levantarse. Eso sí. Llega el centro. El remate de cabeza se va muy desviado en el intento que hizo el equipo de Honduras. Todo mundo pide córner. El árbitro Walter López va a entregar saque de meta. Es decir, con 200 pesos te verás 2.200 varos. No importa el momento. Cambió y arranca Palma y lo encima en dos huerta que ni lo toque que está amonestado. Honduras y Arboleda la busca y el centro va. Y en el área chica, madre sonda. Yo voy a decir que Sánchez es el tipo más brillante del equipo mexicano. Bueno, hasta que se enteró esta calabaseada Gachez. Y comete falta en ataque Najar. Será bola Warrior a favor del equipo mexicano. Amagaba con una pelota larga. La termina lanzando. Por un momento se estaba equivocando. Fácil. Insisten ahora para que la tenga Flores. Hay falta de Sánchez. Es más que bien que cuando un equipo no funciona la responsabilidad máxima. Sánchez va y la tiene Palma y quedó de frente. Y viene Palma. Gol. Sánchez va con la parte interna a ese poste. Inadicta, eh. La de Honduras le está ganando a México. La bola la tiene Martínez. Y Martínez trata de aguantar el esférico entre varios. Porque aparte cuando estaba uno cero tuviste dos jugadas claras de gol. Sin ser un partido brillante. Mira, ahí está. Ah, pues estamos viendo. Allá te veo. Allá te veo. Allá te veo. Ah, está seguro. Sigo leyendo los claros de mi vaso. Allá te veo. Ahí en la casa de Minalgón. Así es. Vamos a tener que llevar el partido ahí. Sin hacer un partido brillante. Sin ser desequilibrante. Poniendo en condiciones. Si vas perdiendo uno cero y tuviste dos jugadas claras de gol. Huerta. Y porque no tenemos estadio en la Marquesa. Si no, lo llevaremos a la Marquesa. A las lagunas del volcán. ¿Dónde quieren? En el pico de Orizaba. Busquemos un descampadito. Ahí metemos una cancha. Si el tema es jugar en la altura para que se cansen y se agoten. Y ganes a lo Bolivia. Hagamos eso ya. Porque si no hay respuesta en la cancha, pues hagámoslo así.